Este terreno es el que mejor vista tiene de todas estas zonas. A mí me gusta mucho por el olivillo ese que tiene ahí. A mí me encanta por eso, si es que no queda un puto olivo aquí, mira. Todos arrancados. Todos. Yo sabía que te iba a gustar por el olivo. ¿Y tú por qué sabías que a mí me iba a gustar por el olivo? A mí es que me gusta mucho el olivo y, no sé, somos primos, la misma sangre. Mira la tierra, ¿eh? Mira. Coño, quita, que me va a poner perdido. Se deshace, ¿eh? Y no mancha. Primo. ¿Esto por cuánto sale? ¿Esto? Sí. Diez millones. ¿Eh? Diez millones. Eh, ¿qué dices? Diez millones esto, ¿de qué? Una ganga, primo. ¿Una ganga esto? ¿Qué dices? Está chalao. No sé si esto está tirado. ¿Pero qué estás diciendo, primo? ¿Cómo va a costar estos diez millones? Pero tú estás chalao de verdad, que no, hombre, que no. Hostia. Esto que... Hostia. Hostia, perdón. ¿Qué pasa? Perdóname, tío, perdóname. Es que yo pensaba que tú tenías dinero para comprar esto. Hostia, perdóname, tío. Perdóname. No, hombre, tengo dinero, ¿no? No, no, no te quiero poner en comprar eso. No, no, que no es por dinero. Lo que pasa es que yo pensaba que me iba a enseñar otros terrenos, que me iba a llevar a otros sitios. No, mira, lo que no hace es que yo te busco una cosa de dos o tres milloncillos. Si, no me vayas a buscar tú una cosa de dos o tres milloncillos, ¿vale? Mi empresa no tiene, pero yo te hago el favor. ¿Qué no, pero qué favor? ¿Qué favor me tienes que hacer a mí? ¿Qué está hablando? Mira. ¿Me metió la pata? ¿Qué dices de meter la pata ni meter la pata? ¿Qué estás diciendo, primo? Confianza, que si no tienes dinero, no tienes dinero. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no tengo dinero? ¿Quién te ha dicho a ti que no tengo dinero? Tú tranquilo, que yo no se lo voy a decir a mi madre. Que yo tengo dinero, oye, que a tu madre, ¿qué le vas a decir tú a tu madre, tío? Ni a la tuya, ni a la mía. Mira, como meta a mi madre en esto, pero tío, ¿de qué estás hablando de mi madre? Primo, te juro que no le digo nada a tu madre. ¿Qué, qué, pero es que no, 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 lo compro, tío, ya está, lo compro, vale, lo compro, lo compro. Vale, vale. ¿Eh? ¿Eh? Vale, vale.